¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Comienza un nuevo programa de Estudio 9 desde Canal 9, la televisión pública santacruceña de manera conjunta con el EU14 Radio Provincia de Santa Cruz, la posibilidad que se le brinda a los artistas santacruceños de poder mostrarse y que ustedes puedan escucharlos. Hoy, Juan Rubio. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer. Igualmente, muchísimas gracias por haberme invitado y por este espacio tan lindo para todos los artistas que vivimos aquí en Santa Cruz. Bueno, sos la voz de la banda The Rockets. Sí, la verdad que entre tantos años ya, creo que sin algo que hubo es como el décimo año en el que estamos tocando, es para mí realmente un orgullo que me conozcan como la voz de The Rockets, porque creo que el trabajo que tenemos atrás como banda, llevó a precisamente eso. El hecho de que se reconozca una banda, lo cual, también inclusive haciendo covers y demás, no es tan fácil que uno sea reconocido por eso. Y la verdad que es algo precioso. A mí no me imagino hoy la vida sin esta banda en particular. ¿Por qué el nombre de esta banda? ¿Qué significa The Rockets para ustedes? En realidad, el nombre de la banda es una historia graciosa porque los chicos habían tocado, habían formado, la primera formación, lo que fue The Rockets, tocaron con un enorme cantante de gallegos que es Lucho González. Él estuvo tocando en el programa de Ricardo Ford, no sé si se acuerdan, se casó con Vanessa Carbone. Pero aparte de todo eso, canta increíble. Y bueno, los chicos hacían un preparatorio parecido a lo que hacemos nosotros hoy y dicen, bueno, sería bueno continuar esa idea. Y ahí fue Franco que me llamó, a mí me convocó y bueno, nos juntamos. Habíamos arreglado el repertorio, todo súper bien y nos quedaba el nombre de la banda. Y ninguno realmente era muy bueno para los nombres de la banda. Entonces, bueno, algo que tenga rock, que sea pegadizo, que sea fácil de sacar. Tiene que ser en inglés, pero nada demasiado complicado para que no... Bueno, rock, Rockets. Y bueno, teníamos el cohetito y todo eso. Y quedó. Y así lo bajaron. Sí, sí, sí. Así de sencillo. No lo pensamos demasiado. ¿Y siempre estuviste ligado al mundo de la música? Porque también tenés otra faceta que es de la parte de la docencia. Sí, sí, sí. Bueno, la música siempre, siempre, siempre desde chico. O sea, yo me acuerdo de mi mamá cuando era muy chico, de no sé, cuatro años, que me decía que ya de chiquito era súper entonado, que cantaba todo el día, hinchaba en todo el tiempo. En primaria y secundaria me hacían actuar en todos los actos, era el pesado que cantaba yo. No me acuerdo con quién era la que estaba hablando ayer, que en el secundario nos juntábamos afuera en la casa de amigos y yo me ponía a cantar y me decían, bueno, rubio ya basta de cantar. Estaba todo el día cantando. Y así que no me imagino un día, la verdad, sin haber cantado. Siempre me gustó toda esa parte. Y lo de la docencia fue realmente nuevo. Si hay algo que no pensé nunca en mi vida que iba a ser, era docente. Y sin embargo, desde que empecé, lo descubrí como otra de las cosas que me apasiona. Y así que... ¿Docente en qué materia? ¿Qué especialidad? Ahora estoy siendo docente en lo que es geografía, biología, química de ambiente, o sea, más relacionado a lo que es la parte medioambiental. Porque soy alumno avanzado de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, entonces estoy a estar próximo a recibirme. Doy ese tipo de materias. Pero a su vez también tengo el taller de instrumentos, donde conecto también con la música desde otro lado. Así que, por suerte, me mantengo ocupado con eso. Bueno, y yendo puntualmente al mundo de la música, ustedes en The Rockets hacen covers generalmente de música internacional, de décadas que marcaron mucho la historia de la música, ¿no? Totalmente, sí. A todos nos une la misma pasión por lo que es el rock o el pop internacional de esas épocas, setentas, ochentas, noventas. Una de las cuestiones por las que me llamaron a mí fue porque, precisamente por eso, porque cantaba en inglés. Entonces, era difícil conseguirlo porque, honestamente, hay muy buenos cantantes acá, buenísimos cantantes, y creo que cuando empiecen a ver todos los programas se van a dar cuenta de que eso es cierto. Pero muy pocos que se animen a cantar en inglés. Y ahora igual hay algunos que lo están haciendo y lo hacen muy bien. Pero entonces, en ese momento no había mucho que cantar en inglés. Estaba, creo que, Juan Maviot y no mucho más. Entonces, eso fue lo que lo llamó y pudimos armar esta banda. Más allá de que después, bueno, tuve otras bandas, hacemos otras cosas, a mí este repertorio me encanta y por eso creo que también perdura esta banda, porque a quién no le... ¿Quién no conoce estos temas? ¿A quién no le gusta alguno, por lo menos? ¿Y cuál es, por ejemplo, una canción que podrías escuchar a todo volumen todo el día? Uf, mirá, tengo un montón de canciones que podré escuchar a todo volumen todo el día. Hacemos una gracia. Sí, tengo, mirá, hay canciones, a mí me pasa, no sé si a alguno más también, de que tengo canciones que me fascinan, las escucho muchísimo tiempo, durante un par de días, las escucho muy seguido, y después a lo mejor pasan meses y no las escucho, pero las vuelvo a escuchar y las vuelvo a poner todo el día. Hay una canción particular en el repertorio de los Rockets, que a mí me gusta muchísimo cantar, y es una canción que si pasan en la radio o donde sea, les subo a todo volumen, que es Mr. Jones, The Counting Crimes. Esa canción es... ¿Te podemos escuchar? Sí. Esa es... ¿Qué buena canción? También que ha marcado épocas, ¿no? Que decíamos hace un ratito. Y otra canción que, una canción, por ejemplo, a ver qué elegirías, si tenés que ponerte a limpiar, ¿qué preferís escuchar? Mirá, para lo que es la parte de la limpieza, soy un poco vago, pero bueno, me pongo limpio. Pero bueno, ahí suelo escuchar mucho lo que es, por ejemplo, temas de Queen, o por ahí algo más de Heavy. Yo escucho de todo, inclusive, no sé, a un tema de cuarteto, de lo que sea que me haga moverme, eso lo suelo hacer. ¿Y te vamos a escuchar cantando lo de cuarteto? Sí, ¿por qué no? A ver. A mí me gusta mucho, honestamente me gusta mucho, bastante del cuarteto, me gusta mucho particularmente la barra, y tiene unos temas increíbles, o sea, la salvaje, la carta. Y te dice, pasa y siéntate, tranquilízate, aquí estás, aquí, ¿qué más me da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Es mi corazón el que llora de pena por dentro. Pero te dejo y me marcho para siempre, para siempre. ¡Qué buen tema! Y qué distinto verte en esta faceta también, porque uno está acostumbrado siempre a relacionarlos a ustedes, bueno, vos sos la voz de Rockets, pero salir de esos géneros, ¿no? También tener esa versatilidad que no debe ser fácil para un artista. Y uno tiende siempre por ahí a encasillar artistas en distintos roles y también tiene que ver con que, bueno, a lo mejor uno hace más de lo que se siente más cómodo, lo que piensa que pueda ser mejor. Pero si hay algo que tiene de lindo la música es precisamente lo amplio que es, lo mucho que uno puede elegir. Y yo creo que así como en la música, como en un montón de aspectos en la vida, realmente no hay que estar cerrado a nada. Y en todo uno puede encontrar algo maravilloso. No parece. Yo soy cordobés, entonces de ahí me viene el tema con el contendo. No parece porque realmente viví muy poca parte de mi vida en Córdoba. Yo estuve, todo lo que es primario, secundario y demás, en Río Negro, en Cipolleti, y después estuve un año en Córdoba y después me vine para acá. Entonces, realmente no he pasado demasiado tiempo viviendo ya en Córdoba. Entonces, el acento no lo tengo. Pero evidentemente la música atrapa. No, todo, todo a mí me encanta. No soy objetivo cuando vuelvo de Córdoba. Totalmente. Bueno, y a ver, una canción. Si te tenés que ir de viaje, ¿qué elegís en una playlist? Bueno, si me tengo que ir de viaje, hay bandas que son puras y exclusivamente para viajes, como por ejemplo Creedence. O sea, Creedence, nosotros también tenemos una banda donde hacemos todos temas de Creedence y es como casi los temas de Ruta por Excelencia. ¿Y una canción que no puede faltar ahí de Creedence? A ver. ¡Gracias! ¿Algunas canciones la gente las pide y mucho y que no pueden faltar en el repertorio de Rockettes? Sí, hay temas que realmente no podemos sacar nunca. Uno que suele, bueno los de Queen en general no podemos sacar ninguno. Y tiene desafío también cantar Queen. Uno le da su vueltita de tuerca si se quiere, pero es un desafío cantar una banda. No, totalmente. Lo que uno se tiene que proponer en estos casos, y me imagino que todos aquellos que cantamos covers hacemos lo mismo, es que si vos querés cantar igual al que estás cantando, va a ser imposible. Esa ya es una batalla perdida. Entonces tenés que tratar de hacerlo lo mejor posible con las herramientas que vos tenés. Si uno no necesita copiar la voz, puede copiar Shades, puede copiar técnicas que más o menos lo acerquen a algo parecido. Pero sí, creo que Queen son los que no podemos sacar, Guns N' Roses, Bon Jovi... Toda esa serie de temas son los que nunca, nunca podemos sacar del repertorio. Y por eso también a veces nosotros tenemos conflicto con nosotros mismos, porque decimos, bueno, tenemos que variar un poco la lista. Pero sacamos esos temas y nos bajamos del escenario y lo primero que nos dicen, ¿por qué no hicieron tal tema? Y si no que te piden en el BIS. Y si no que lo piden en el BIS. Eso de última no era más, porque nosotros por lo general somos muy fáciles de convencer. Entonces seguimos tocando. Pero sí, eso a veces nos genera conflictos armar la lista. Porque decimos, bueno, pero este no lo podemos sacar. Uy, este tampoco, y este tampoco. Y así es como se nos complica. ¿Y en la lista de cuántos temas se generalmente presenta? Por lo general con los Rockets tocamos algo así de siempre 20 temas, entre 18 y 20 temas. Y bueno, ahí ya depende de los BIS. Entonces hemos llegado a tocar hasta 25, 26, 27 temas cuando nos siguen pidiendo, nos siguen pidiendo, nos siguen pidiendo. Por lo general no tenemos problema. Pero el show promedio son siempre 18 o 20 temas. Bien. Y de los que vos recién mencionabas de Queen, ¿podemos escuchar un pedacito de algo? Sí, ¿cómo que no? ¿Cuál podría ser? El que más les guste, el que más disfruta. ¿Cuál podría ser? El que más te va a dar a la gente. ¿Vale? Cómo lo que te lo dijeron. ¿Por qué te vas a hacer? ¿Por qué te vas a hacer? ¡Qué buen tema! ¡Excelente! ¡Excelente elección! Y nosotros estamos disfrutándolo mucho aquí en Estudio 9 a Juan Rubio. Que es el líder, el vocalista de Rockets. Y en un ratito seguimos junto a la Televisión Pública Santa Cruceña y el U14 charlando con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!